Carlos, veinticinco de octubre, no vamos a hablar de dos mil veintitrés, sino del dos mil veintidós. ¿Qué pasó el veinticinco de octubre de dos mil veintidós? Bueno, el dos mil veintidós, el veinticinco de octubre, el dos mil veintidós, introducimos en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la demanda en el cual exigíamos que el VOE, cartera de inversiones venezolanas, y Víctor Jesús, Víctor José de Jesús, Vargas y Lauquín, hicieran frente a las responsabilidades que tienen como parte del grupo financiero. B.O.D. y los daños que le causaron a más de doce mil personas indirectamente, a más de cincuenta mil personas. Interesante, porque esa es una demanda que se mete en un procedimiento que es el que se denomina demanda por intereses colectivos. Así es. Que el artículo ciento cincuenta y uno de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice que son cinco días para pronunciarse sobre la admisibilidad. ¿Se admite o no se admite? Es un procedimiento muy sencillo, es ver una serie de requerimientos y requisitos que generalmente, por eso el plazo de cinco días se pueden revisar a la verdad. Es decir, no son de fondo. No, para nada. La admisión no significa en ningún momento que está dando razón al demandante. Por el contrario, es dar inicio al debido proceso. Para que se defiendan. Claro, para que el demandado alegue sus razones y todo su argumento en ara de que esté la claridad jurídica y ahí se tome la decisión correcta. Es decir, tú te imaginas la falta de seguridad jurídica que a ti te tengan demandado y pasa un año y ni siquiera han admitido para que tú te defiendas. Pero que hay un punto interesante que es a los once meses y tantos días que se presentan nueve representantes del demandado a pedir que no admitan la demanda. Bueno, tampoco nos han admitido tampoco. Tampoco han dicho nada. Bueno, interesante porque adelantamos la película al veinticinco de octubre de este año dos mil veintitrés. ¿Qué pasó el dos mil? Pues justamente fuimos a la sala nuevamente. Se introdujo un nuevo documento de ampliación de la demanda que ya tenía un año usando en esa misma sala. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque en un año han ocurrido muchas cosas. Han sobrevenido a la existencia de nuevos elementos sobrevenidos que hay que analizar en profundidad. Se han aclarado otros. Hemos obtenido documentos dados justamente por los afectados. Han venido y nos han dado esa documentación complementaria y eso nos ha permitido empezar a tocar puntos interesantes como el contenido en el ciento mil ciento ochenta y cinco. El código civil es decir el fraude civil, que eso yo quisiera que tú lo explicara para que estén nuestros oyentes o quien pueda tener la oportunidad de vernos en estos videos puedan entender un poco por dónde vamos ahora. Bueno, interesante porque como hemos dicho desde el día uno o el día cero. Todo esto que hemos consignado está a disposición de todo el mundo, porque eso es otra cosa. El acceso al expediente ha sido de verdad. Sabemos que el expediente tiene que trabajarse físicamente, por eso es que estamos con la parte de. Sí, reconocemos eso, nos llevó y nos van a disculpar quizás la tardanza de la salida de este pequeño video, lo complejo que ha sido llevar adelante un documento que supera las noventa y noventa y pico páginas y que nos gustaría que colegas abogados emitieran opiniones. Ya invitaremos a los a los a los abogados que representan a al señor Vargas para que aleguen por esta vía sus argumentos. Es bueno escucharlos. Nosotros siempre hemos sido muy abiertos al respeto de las otras opiniones cuando están fundamentadas, por supuesto, y es bueno escucharlos. Sepan entonces ustedes que ya estas noventa y seis páginas están digitalizadas. Seguramente abajo en la información de este de este video estarán los enlaces, cualquier cosa perfectamente nos pueden escribir en los números y bueno, nuestros correos están allí, pero está libre a todos las actas. Por supuesto, hay que salvar a lo mejor los nombres, identificar los números de cédula de identidad, pero está libre. Me gustaría, Carlos, pasear brevemente por cada uno de los, no a lo mejor todos los los capítulos, pero sí aquellos que sean de mayor interés sobre esta ampliación en la reforma a la demanda. Fíjate, me suena hace hace unos momentos ese punto que discutimos bastante, que fue la 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 consideración del fraude civil en todo lo que ha sido esta maquinación requestada, que hemos llegado a la conclusión de que se ha ocurrido y que ojalá el tribunal ante este nuevo documento tuviese la serenidad que ha tomado el día de ayer y de hoy en dictaminar que la voluntad del ciudadano, todos quienes fueron a expresar su deseo de seleccionar entre un cúmulo de de aspirantes, pues de la noche a la mañana ha sido revocada. Eso eso con una acción de la fiscalía que por cierto en en dentro de nuestras medidas está la solicitud de la citación a la fiscalía eh al ministerio público, pues ojalá con este nuevo documento tuviese iniciativa la sala constitucional y se equiparada a la sala política administrativa y respondiera con rapidez sobre esta nueva petición. Bueno, mencionas el del fraude civil y es interesante porque si bien en la demanda originaria se habla del archifamoso artículo mil ciento ochenta y cinco del código civil, es más, no me quiero poner, digamos, en la parte técnico jurídica en usar palabras que las personas no vayan a entender. ¿Qué dice básicamente ese artículo que estamos refiriendo? Que todo aquel que por imprudencia, negligencia, incluso intencionalmente genere un daño a otro, tiene la obligación de repararlo. Eso es básicamente lo que se conoce por obligación y responsabilidad por hecho ilícito, que si bien existe una relación contractual entre los clientes del banco y un banco que tiene, digamos, la acción por la responsabilidad derivada de ese contrato, de esas relaciones contractuales, puede surgir también lo que se llama la responsabilidad por dolo o dolo. Dolo es la intención, lo que conocemos por culpa, ¿no? No vamos a entrar en la diferencia entre culpa y dolo, pero el hecho es que intencionalmente se genere un dolo. Y lo que hicimos aquí en esta demanda, en esta reforma, fue como había personas que nos llamaron y entonces querían que ahondáramos más en ello, no nos quisimos quedar nada más con la referencia que se hizo así, sino que se habló. ¿Por qué lo importante esto? Porque hay materias en las cuales se llaman, digamos, la parte fiduciaria, son relaciones fiduciarias, es decir, de fe, de confianza y que más fe y confianza que la que se le pone a un banco, es decir, la propia naturaleza de la actividad conlleva a que mira, tú le estás poniendo un dinero a un banco porque entiendes que saben de eso. Vaya de eso, es un servicio público y como tal de una delegación del Estado que está obligado a vigilar con prestancia y seguridad al ciudadano que accede a esas instituciones. Entonces, en esta demanda, de manera muy particular, se hace referencia a temas doctrinarios sobre lo que se llama la confianza legítima engañada, es decir, que el banco, por su naturaleza, debe ser confiable, ese por su naturaleza ya es una actividad fiduciaria de fe, de confianza y resultaste engañado, pero no fue por por negligencia, es decir, nadie solito genera varias compañías en varias jurisdicciones, ay, qué suerte, cayó y se hizo así. Aquí hay una serie de maquinaciones, aquí hay una serie de preparaciones, de estudios, eso no se hace de manera azarosa, eso está estudiado y por eso es que es una actitud dolosa, es decir, intencional. Claro, Roberto, pero me sigue preocupando en demasía el hecho de que si estamos al inicio simple de la admisión o inadmisión que la ley contempla cinco días sencillamente porque se revisa una serie de elementos muy rápidamente, tengamos un año en esto. En el supuesto que se abre un proceso, todas las instancias, todo lo que significa un proceso, citaciones, descargos, etcétera, cuánto tiempo estaríamos y el daño causado no hay, no hay nada más injusto que la justicia inoportuna. Que la justicia tardía, bueno, o que todavía ni siquiera ha sido dictada. Exacto, entonces allí hay un primer, un primer situación preocupante de lo que estamos enfrentando, o sea, estamos cayendo en un supuesto en el cual lo que está en juego es que en la cúspide del ordenamiento jurídico en el plano de la estructura del poder judicial, sabemos que por allí no tiene salida el ciudadano. Bueno, ya tenemos entonces este tema, nuevamente pueden leerlo, pueden dedicarle el tiempo que necesiten. Y lo tendrán. Y lo tendrán, ahí está. Pues no sé por dónde está, pero ya lo tenemos allí. Otro tema, derechos individuales, derechos colectivos, acciones individuales, acciones colectivas, pretensiones individuales, pretensiones colectivas, porque creo que hay personas que no lo tienen suficientemente claro. Cuando hablamos de los derechos, tú podemos tener nuevamente, y aquellos, esto no es una exposición eminentemente jurídica, estamos tratando de utilizar el lenguaje más amplio, porque aquí lo más importante es que sean incluso las víctimas, los afectados que entiendan esto. Si bien hay relaciones individuales y derechos individuales, hay también derechos colectivos como el del ambiente, las sociales, etcétera, pero hay también lo que se llama la afectación de muchos individuos que forman un colectivo y tienen la protección colectiva de todos estos individuos. ¿Por qué es importante esto? Porque ha habido una línea que pretende meterse aquí que dice, no, esta acción es únicamente para las defensas de los derechos, aquellos que serían los de cuarta generación tan abstractos y no así los individuales. ¿Qué pudiéramos decir de esto? Es una falacia lo que se está diciendo allí. Es obvio que no puede haber una contradicción axiológica en la parte constitucional si se separa el acceso a la justicia de un tipo de derecho y del otro. Es la primera reflexión, pero a todo evento, a todo evento, salvo mejor explicación posterior tuya, recordemos que esto lo estamos llevando también en el sistema de protección de los derechos humanos, que nace las naciones unidas y como tal, la opinión y la visión de terceros y desde afuera no va a ser la misma de la que estamos viendo internamente de muchos opinadores de oficio. Bueno, mencionas el sistema porque en efecto, y lo hemos dicho en las píldoras anteriores, hemos presentado una solicitud ante el sistema internacional, el sistema universal de derechos humanos, pero no el cobro o la ejecución de estos derechos individuales, ya sería algo más abstracto o más complejo y hasta más peligroso y más gravoso como lo es de que no existe acceso a la justicia. Por supuesto, que es la denegación de justicia que está planteada más que suficientemente al cerrarnos el espacio jurídico, el espacio del derecho del debido proceso, después de un año de presentar la primera versión. El próximo tema al cual quiero que desarrollemos unas breves reflexiones va a ser el de, y es más, te lo hago con una pregunta, lo arrancamos con una pregunta, ¿existe o no existe en Venezuela las llamadas class actions, las demandas colectivas? En Venezuela, por supuesto, existen, pero no en la similitud que tratan unos de buscar o de excluirla. Claro que sí, nosotros tenemos la acción colectiva que justamente constitucionalmente está expresada en el 126. ¿Acción o demanda o procedimiento? Sí, porque incluso la interpretación del famoso artículo 26 que dice que todos tenemos al derecho, la protección judicial, que es la tutela judicial efectiva de nuestros derechos, incluso aquellos colectivos y difusos, eso significa que no puede quedar derecho alguno fuera de la protección y de la garantía judicial. Entonces, decir que no hay acción por el derecho o demanda por derechos colectivos o el class action en Venezuela, también sería falaz. No existe en los mismos términos como existe a lo mejor en los Estados Unidos. Claro, obviamente, pero tampoco es así, como bien lo discutimos un día y tú lo argumentaste muy bien, en los distintos derechos que estamos contenidos en nuestras líneas especiales y que esa figura en el marco latinoamericano son anteriores o posteriores a lo nuestro y han tenido otra forma de expresión, pero en esencia es lo mismo. Claro, y también lo que preocupa aquí es que luego de esta demanda, que ya vemos un año desde que se presentó, ni siquiera la han admitido o inadmitido, o sea, ningún pronunciamiento sobre la admisibilidad y vemos otras que en cuestión de horas se presentan. O sea, de verdad que uno como ciudadano, ni siquiera como abogado, sino como ciudadano, se siente de verdad pisoteado. Recordemos que estamos ante la cúspide del Poder Judicial. Estamos en la Sala Constitucional, cuya presidenta de la Sala Constitucional es la presidenta, la presidenta de todo el Tribunal Supremo de Justicia. Y estamos hablando de la Sala que tiene como misión fundamental la Administración de Justicia Constitucional. Porque a lo mejor, pongamos a modo de ejemplo, alguna causa que deba ser conocida por la Sala Político-Administrativa, la civil, la social, la laboral, o sea, la social, que tiene temas laborales, digamos que viene precedido de otras actuaciones judiciales que, bueno, tienen que requerirlas, etcétera. No, no, pero esto llegó directo y lo que tenía que revisarse era únicamente aspectos meramente formales y muy sencillos. Muy sencillos. Bueno, en eso estamos. En eso estamos, en estas dudas, tú iras si quieres completar. No, simplemente, para no hacer esto muy largo, lo que queríamos decir, es más, deberíamos de alguna manera justificar, porque nosotros salimos todos los lunes a las 8 y 32 de la mañana, y se nos hizo tarde, par de horas, porque teníamos la invitación de unas personas que querían saber un poquito más de lo que estaba aquí, y les dijimos, lo vas a leer cuando lo lean todos. Sí, porque hay varias situaciones colaterales que en algún momento las explicaremos, pero tengan la certeza ustedes que vamos a seguir con esto. La persistencia, la intención de profundizar, inclusive evidencia de lo que es un esquema de legalidad en Venezuela, está sobre la mesa. Bueno, Carlos, saludamos a las personas que nos ven y siguen este caso, y seguimos en contacto. Claro, y estará ya a disposición en los medios digitales. Hasta luego. Hasta luego.